Hola chicos, yo soy Diego del canal Leyendo de Cabeza y hoy les traigo el Rainbow Book Tag Los saludos de este video son para Mayra Rodríguez, Daniela Solís, para Carmina, para Tejina, Evelyn Aguilera y para Luciana Un saludo, empecemos Hoy les traigo el Rainbow Book Tag o el Book Tag del arcoiris Consiste nada más en escoger 7 libros que en el lomo tengan un color del arcoiris Y ponerlos y ya es relativamente sencillo En este Book Tag me taggeo Emir y pues bueno está padre, así que empecemos Primero está el color rojo, yo para este voy a usar Dorothy Must Die o Dorothy Debo Morir Porque como ven es muy rojo Luego está el color naranja y para este elegí Cazadores de Sombra, Ciudad de los Ángeles Caídos Es el cuarto libro de la serie de los instrumentos mortales Y realmente tuve un ligero problema con este porque no tengo libros naranjas Iba a elegir a Lee Jan pero tiene más rojo que naranja Y bueno creo que este es el que tiene más de todos Luego está el color amarillo y para este elegí Endgame Que es un libro que me gustó bastante y que bueno este es el color amarillo Luego está el color verde y para este voy a elegir un libro de un color verde muy padre Que realmente no fui muy fan de él Sin embargo me gustó y es las ventajas de ser invisible Como ven tiene un verde súper padre así que pues bueno este es el verde Está el azul y como ven más o menos aquí tenía como los colores del arcoiris E iba a elegir Shatter Me como color azul pero quería enseñarles un libro que no suelo mostrar Porque está hasta abajo del librero entonces no suele verse Es Trono de Cristal Sé que por aquí no es nada azul pero el lomo es un azul muy bonito Y no he leído este libro Bueno lo leí como hasta la mitad Este es mi azul Y luego entramos al problema que tenemos todos Que es el índigo y el violeta y uno ya no sabe qué hacer Creo que todos tuvimos un grave problema con esto Yo para el color índigo elegí un mundo feliz Que realmente creo que en la cámara se ve un poco azul Pero prometo que al menos yo lo veo más índigo No sé hay muchos problemas con este color Luego para el violeta también hubo gran problema Pero yo elegí el anticristo Como ven es violeta Bueno espero que sea violeta y si no pues de animado Y bueno aquí están todos los libros El arcoiris libresco Los libros que elegí para los 7 colores del arcoiris Es muy bello Me gustaron mucho los colores realmente Se ve bien Bueno quiero que este tag lo hagan 3 personas Que según yo no lo han hecho Espero que no lo hayan hecho Me metí a sus videos Y al menos yo no vi el tag Marían de vikinga lectora César de agua books Y 313 Espero que lo hagan Y que tengan problemas como todos Con el color índigo y el violeta Pero que lo disfruten Y bueno gracias por ver Recuerden suscribirse Darle like Y comentar mucho por favor Abajo les dejo todas mis redes sociales Para que me agreguen en goodreads Me sigan en younow Y toda la cosa Y bueno nos vemos en otro video Bye ¡Suscríbete al canal!